¿Cómo te sientes con la película, ese recimiento tan bonito que ha tenido en el cine? Sí, ha sido una locura, la verdad es que la gente ha respondido, o sea, conectó con la película, esto es mi crecimiento, conectó con la película impresionante y estoy feliz porque estoy nominado un premio y todo, esperemos que sea el primero de muchos. ¿Qué más esperas de cómo acaba el año? Pues ahorita ya paré y hice una película con Kate y con Consuelo Dual y terminamos hace como un mes y ya vacaciones, tantito, tantito, ya. Mónica, ¿cómo estás viviendo precisamente este reconocimiento? Feliz. La gente ha conectado contigo de una manera distinta, se ha regresado a ver todos los proyectos de los que has estado. Sí, caray, sí, no manches, me dicen, yo te conozco desde Tijerita ya, pero padrísimo, la verdad es que la gente, sí, no, todavía no, no me animo a bailarles. Te comparan un poco y a la distancia guardada con el trabajo hecho por Joaquin Phoenix en el Joker. Dicen que soy la Joker mexicana, ¿quién me aguanta? Dios mío. ¿Cómo recibes esa etiqueta, ese reconocimiento? Es un piropaso porque lo amo, lo amo y Joker es de mis películas favoritas, es de mis películas favoritas y pues que me comparen con él, está muy top, sí, me siento muy feliz, muy agradecida. Porque además es que lo que vemos en este personaje es todo lo que habíamos estado percibiendo en distintos proyectos. Sí, 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 pero ya se me lo juntaron todo en uno, sí, no, estoy fascinada, es como todo lo que había soñado hecho realidad. De aquí a España. De aquí a España, de aquí a España. Queremos verte en un proyecto de España, de Manolo Caro, algo que estén haciendo por allá. Sí, o de Almodóvar o de quien me ponga. Almodóvar, de Alex de la Iglesia. De Alex de la Iglesia o del otro, Fernando, ¿cómo se llama? El de El Buen Patrón. Ajá, con Ayuan Imri, con estas actrices. No manches, y además nos parecemos un poquillo. Yo las veo así. Ya me vi, ya me vi, chau. ¿Tienes que preguntarte si se llama la Navidad? Sí, 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 con mi familia, hacemos juegos, hacemos cena y hacemos juegos de regalo bueno y regalo malo y todas esas cosas. Sí, de que te toca, o sea, tú llevas un regalo bueno y una porquería, envuelta como si fuera bueno. Sí, la suena. Y entonces te echas y agarras, te peleas y cuando lo abres dices, chín, era un pañuelo. Unos calcetines. Unos calcetines, sí, sí. Oye, que se las van cambiando cada año. No, siempre pavo, romerí, lo típico, sí. Pero el pavo de mi tía Leo, uff, sí. ¿Por qué? Porque es delicioso, porque el relleno le queda muy bien, fíjate. Y el gravy de tamarindo, espectacular. Mónica, después de lo visto. Sí, sí, sí. ¿Puedes hacer árboles de Navidad? Pues yo no pongo árbol, pero debería. Sí, adornos, pero sí, adornos. Sí, sí, sí. Gracias, chín. Mónica, después de lo visto en la película y experimentado, ¿qué consejo tomas tú para no volverse loco con la fama, la popularidad, las redes, todos? Nosotros queremos entrevistarte, queremos platicar contigo, estar cerca de ti. Ay, qué bonito. Pues el consejo es que la vida es una ola de mar, estás arriba y estás abajo y saber que esto dura un momento y que aquí también dura un momento, te hace no perder el piso y no enloquecer. Pues nos vemos en todos los premios del próximo año. Sí, en los anieles. Sonríeme acá. Claro. Sí, en los anieles.